2001 año en que nació billy eilish año en que murió george harrison en el año 2001 harrison participó en el álbum zoom de electric light orchestra como invitado interpretando la guitarra eléctrica en la canción love letters para bill wyman's rhythm kings restauró y remasterizó las canciones de traveling wilburys y creó una nueva canción llamada horse to the water la canción que fue grabada dos meses antes de su fallecimiento apareció en el álbum small world big band de jules holland fue su última publicación en vida harrison volvió a sufrir cáncer de pulmones en 2001 y tuvo dos metástasis en el cerebro a pesar de recibir tratamientos agresivos en suiza y nueva york los médicos confirmaron el 22 de noviembre que el ex viro de estaba en su etapa final de vida se tomó la decisión de aplicar tratamientos únicamente paliativos lo que le permitiría pasar sus últimos momentos en compañía de su familia y amigos george dio las últimas indicaciones de algunos de sus proyectos para ser terminados por su hijo danny y su esposa olivia tuvieron un último encuentro en privado con paul y ringo de quienes pudo despedirse en paz y con su hermana louis con quien había tenido conflictos en el pasado harrison se preocupaba por ayudar a su familia a pasar los últimos días y evitar que su casa se convirtiera en un lugar de culto y peregrinación para melómanos por esa razón contrató al asesor gabin de becker quien le sugirió que pasará sus últimos días en los ángeles olivia le recordó sobre una villa en hollywood hills en los ángeles que paul mccartney tenía y al sin dudarlo de inmediato se le ofreció finalmente murió allí a los 58 años el 29 de noviembre de 2001 el cáncer de pulmón y sus metástasis fueron las causas de su fallecimiento su cuerpo fue incinerado y aunque algunos medios dijeron que sus cenizas se echaron al río ganges ningún miembro de la familia ha confirmado esto el 20 de enero en eeuu toma posesión como presidente george w bush aunque en las casillas había recibido casi 600 mil votos menos que algo a nivel nacional bush ganó las elecciones gracias a que el colegio electoral de su país le dio cinco votos electorales más que a su contrincante bush fue la primera persona en ganar una elección presidencial estadounidense con menos votos populares que otro candidato desde benjamin harrison en 1888 el 6 de febrero en israel el ultraconservador líder del ikud ariel sharon derrota al laborista ehud barack y se convierte en el primer ministro de israel al día siguiente es investido en su cargo con el apoyo de 73 de los 120 diputados del congreso el 16 de febrero en irak la aviación estadounidense bombardea la antiquísima ciudad de bagdad capital del país bombardear irak ya parecía una tradición o una costumbre del país norteamericano aún sin declarar oficialmente una guerra el gobierno de george bush a menos de un mes de haber comenzado ya soltaba bombas en bagdad para quitar a saddam hussein de su camino el primero de marzo en afganistán los talibanes fundamentalistas islámicos cometieron actos de genocidio cultural destruyendo numerosos monumentos del pasado budista de afganistán incluidos los famosos budas de bamiyan de 1500 años de antigüedad la decisión de los talibanes desató una oleada internacional de condenas y varios países y museos expresaron su interés en adquirir las figuras para salvar el bagaje cultural afgano sin embargo los intentos de persuasión fueron en vano el 23 de marzo la estación espacial rusa mir entra en la atmósfera terrestre y se desintegra en el aire tras un incendio en febrero de 1997 la estación empezó a quedarse vieja y obsoleta con la consecuente cadena de fallos que prosiguió hasta su desorbitación y desintegración en la atmósfera fue destruida de forma controlada precipitándose sobre el océano pacífico el 28 de marzo en la ciudad de méxico en la cámara de diputados la comandante esther del ejército zapatista de liberación nacional zln pronuncia un discurso por la paz en chiapas el subcomandante marcos y su ejército habían realizado la marcha del color de la tierra del 24 de febrero al 2 de abril y la comandante esther se dio a conocer por su participación como la portavoz del mensaje oficial del comité clandestino revolucionario indígena llamando mucho la atención porque hasta ese entonces el subcomandante marcos había sido el principal orador de dicha organización el primero de abril slobodan milosevic ingresa en prisión acusado de malversación de fondos el tribunal penal internacional para la antigua yugoslavia solicitó la detención de milosevic al gobierno formado por el que subió al poder bogislav kotsunika tras ganar las elecciones aunque yugoslavia no había reconocido en ese momento la jurisdicción de dicho tribunal cuando la policía iba a su casa a llevárselo detenido se atrincheró junto con su familia con varias armas y amenazó con suicidarse y su hija efectuó varios disparos tras dos tensas jornadas de resistencia milosevic aceptó una entrega pactada en belgrado y fue trasladado a la haya sin que se llevase a cabo en yugoslavia un juicio sobre dicha extradición el 15 de abril muere el icónico músico de punk rock joey ramon en 1995 ramon fue diagnosticado con linfoma él mantuvo su condición en privado hasta que decidió revelarlo el 19 de marzo de 2001 cuando ya estaba en su etapa terminal murió de dicha enfermedad en el new york presbyterian hospital un mes antes de su cumpleaños número 50 el 7 de junio en reino unido el partido laborista de tony blair gana las elecciones generales con el 40.7 por ciento de los votos superó a william hagg del partido conservador que logró obtener 31.7 por ciento en las urnas y así su partido conquistó su segunda mayoría absoluta consecutiva el 11 de junio en italia silvio berlusconi jura como primer ministro por segunda ocasión berlusconi ya había conseguido llegar como presidente del consejo de ministros de la república italiana en el periodo de 1994-95 y en esta segunda ocasión el magnate repetirá su papel para el periodo de 2001 a 2006 el 16 de junio en pisa italia se reabre la torre de pisa después de 10 años de trabajo la torre fue cerrada al público el 7 de enero de 1990 tras más de dos décadas de estudios de estabilización espoleado por el abrupto derrumbe de la torre cívica de pavia en 1989 las campanas fueron retiradas para aliviar algo de peso tras una década de esfuerzos de reconstrucción y estabilización la torre se reabrió al público y fue declarada estable durante al menos otros 300 años ese 2 de junio de 2001 el empresario estadounidense y arrendatario del world trade center larry silverstein firmó un contrato de arrendamiento por 99 años sobre el complejo del world trade center a la ciudad de nueva york luego contrató un seguro que lo cubría de terrorismo el 25 de agosto la cantante y actriz estadounidense alaya fallece al caerse la avioneta que la transportaba en las bahamas cuando el avión sobrecargado en el que viajaba se estrelló poco después del despegue matando a los nueve pasajeros a bordo la cantante había viajado a ese lugar para grabar el vídeo musical de su canción rock the boat el cual logró completar más tarde se descubrió que el piloto tenía rastros de cocaína y alcohol en su cuerpo y no estaba calificado para volar el avión asignado el 11 de septiembre ocurren los atentados simultáneos contra las torres gemelas en nueva york y el pentágono en virginia perpetrados aparentemente por extremistas islámicos pertenecientes a la red de al-qaeda a cuyo líder osama bin laden se le atribuyó la autoría de los ataques los atentados causaron más de 6000 heridos la muerte de 3000 personas y resultando muertos igualmente los 19 erroristas casualmente larry silberstein el dueño del complejo que parte de su rutina diaria era desayunar todos los días en el restaurante de la cima de una de las torres ese día decidió ir al dermatólogo logrando escapar del ataque misteriosamente el edificio número 7 del complejo world trade center no fue alcanzado por los aviones ni por ningún escombro presentó humo y de repente colapsó sin explicación alguna el 18 de septiembre se inicia en una serie de ataques con antrax en eeuu que durarán hasta el 9 de octubre las cartas que contenían esporas de carbunco fueron enviadas a varias oficinas de medios de información ya dos senadores demócratas de eeuu en nueva york florida y washington dc el resultado fue un total de 22 personas infectadas cinco de las cuales fallecieron es en esta época que larry silberstein quien fuera dueño del world trade center lo había arrendado un par de meses antes a la ciudad por 99 años y contrató un seguro contra terrorismo llevó a la compañía de seguros a los tribunales alegando que le debían pagar el doble porque hubo dos ataques ganó y recibió 4550 mil millones de dólares el 20 de septiembre en un discurso ante una sesión conjunta del congreso y al pueblo estadounidense el presidente george w bush declara la guerra contra el terrorismo el presidente bush comenzó una narrativa para convencer al mundo que salvarían al planeta y señaló a otras naciones como el eje del mal dicho eje estaba integrado según bush por irak irán y corea del norte a los cuales posteriormente se agregaron libia siria y cuba luego fueron agregados otros tres estados más bielorrusia mianmar y zimbabue no existía prueba alguna que conectara ninguno de esos países con los atentados sufridos pero bush quería guerra el 7 de octubre a pesar de no haber mencionado a afganistán entre las naciones que bush denominó el eje del mal esa nación es invadida por parte de eeuu y sus aliados denominada por el mando estadounidense como operación libertad duradera ante la negativa del régimen talibán de entregar a osama bin laden supuesto responsable directo de los atentados del 11 de septiembre eeuu y la otan como aliados procedieron a derrocar al régimen talibán y destruir los campamentos de al-qaeda ocupando el país para garantizar así su tránsito hacia la democracia y darles libertad el 19 de diciembre en argentina debido a que su situación visiblemente estaba agravándose por la crisis económica y social hasta convertirse en una crisis política e institucional decenas de miles de personas saquean tiendas y supermercados en el gran buenos aires el presidente de la rúa declara estado de sitio en todo el país y renuncia el ministro de economía domingo caballo el 20 de diciembre en buenos aires a raíz de las protestas durante casi toda la jornada con represión policial y 39 manifestantes asesinados por la policía renuncia el presidente fernando de la rúa abriendo un período de dos semanas de alta inestabilidad política y caos social una vez más y como una normalidad argentina su economía caía y la crisis escaló a nuevas devaluaciones entre el 12 y el 21 de enero rock in rio 3 se lleva a cabo en río de janeiro brasil los actos principales están formados por sting ari m and sync iron maiden mill young red hot chili peppers y una nueva formación de guns and roses durante siete años y medio axel rose no se había presentado en vivo al lado de su banda en enero de 2001 hizo un show en las vegas y ahora en río presentaba al mundo su nueva encarnación de guns and roses quedando él como único miembro original el 9 de marzo eric singer reemplaza a peter chris como baterista de keys mientras la banda continúa su gira de despedida en yokohama japón singer se pone el maquillaje de cat man poniendo fin a la tradición de la banda de crear nuevos maquillajes y personajes para los miembros sustitutos la gira de despedida de keys de farwell tour duró de marzo de 2000 a abril de 2001 y como todos lo sabemos no fue ninguna despedida el 5 de junio en estados unidos la cantante y compositora alicia keys lanza al mercado su álbum debut de estudio titulado songs in a minor el álbum ha vendido más de 12 millones de copias en todo el mundo haciéndole ganar cinco premios grammy en 2002 incluyendo el grammy a mejor álbum de r&b el 6 de septiembre en los mtv videomusic awards 2001 britney spears interpreta su nuevo sencillo am a slave for you con un atuendo muy revelador y con varios animales exóticos incluida una pitón birmana albina blanca viva sobre sus hombros lo que la llevó a muchas críticas por parte de la organización de derechos animales peta sin embargo mtv nombró la actuación como el momento más memorable en la historia de los bm a el 30 de octubre en estados unidos el músico michael jackson lanza su último álbum en vida invincible el álbum cuenta con las apariciones de carlos santana de notorious big y slash se informó que costó 30 millones de dólares hacer el álbum lo que lo convierte junto al chinese democracy de guns and roses en el álbum más caro jamás hecho no hubo una gira de conciertos para promocionar invincible porque jackson se negó a hacer una gira aumentando la distancia y las disputas entre él con sony music y su presidente tommy motor 2001 nos dejó una gran cantidad de discos que disfrutamos de principio a fin como just push play de aero smith 11 episodios sinfónicos de gustavo cerata deep shadows and brilliant highlights de him el equipo pretende hoobastank de hoobastank cuando la sangre galopa de jaguares así como tú a funky odyssey de jamiroquai lenny de lenny kravitz glitter de mariah carey the world needs a hero the mega death misunderstood the pink laundry service de shakira toxicity the system of a dawn viste pavik straknoi de tatu pero las canciones que le dieron un gran soundtrack a 2001 fueron héroe de enrique iglesias can't get out of my head de kylie mino azul de christian castro lady mermeleth de christina aguilera lil kim mia y pink me gustas tu de manu chau me gusta soñar me gustas tu me gusta la mar me gustas tu Clint Eastwood de gorilas i'm feeling glad i got sunshine in a bag of butterfly the crazy town come on tell yo my pretty baby i'll make your legs shake you make me go crazy last night the strokes last night she said i'll never feel so dark one more time the dark punk one more time i'm gonna celebrate no olvides seguir la playlist de spotify con las mejores canciones de 2001 en el link puesto en la descripción del video one more time el 15 de enero en los estados unidos jimmy wales y larry sanger crean wikipedia una enciclopedia libre políglota y editada de manera colaborativa administrada por la fundación wikimedia la mayor y más popular obra de consulta de internet que al ser una plataforma gratuita le dio un fuerte golpe a microsoft que dejó de ganar grandes cantidades por el software de enciclopedia en carta el 2 de julio napster cierra toda su red para cumplir con una orden judicial que le ordena detener el intercambio de archivos protegidos por derechos de autor en abril del año anterior napster se enfrentó a la corte por infringir en copyright los artistas eminem doctor dre metálica y madonna levantaron cargos contra la plataforma de descargas los que más recibieron críticas por los fans incluso hasta el día de hoy fueron los de metálica el 23 de octubre se crean los reproductores ipod una línea de reproductores de audio digital portátiles diseñados y comercializados por apple fue presentado por primera vez por steve jobs en el apple town hall en cupertino california con un costo de 399 dólares en ese 2001 microsoft lanza el sistema operativo windows xp con un ambiente gráfico más agradable que el de sus predecesores secuencias más rápidas de inicio y de hibernación y el uso de varias cuentas lo que permite que un usuario guarde el estado actual y aplicaciones abiertas en su escritorio y permita que otro usuario abra una sesión sin perder esa información 2001 vio a nintendo sacar a la venta su nueva consola portátil la gameboy advance que ya incluía pantalla con iluminación y el uso de baterías de litio siendo compatibles con todos los juegos de gameboy y todos los de gameboy call por otro lado nintendo sacó a la venta la consola de mesa nintendo gamecube en japón y estados unidos la sucesora del nintendo 64 y la predecesora del wii por primera vez dejó de usarse un cartucho como formato de almacenamiento y se adoptó un formato óptico propio el nintendo optical disc el 14 de noviembre microsoft saca a la venta en los estados unidos su propia consola xbox que algunos meses después llegaría a europa y japón la largamente anunciada consola por fin veía luz para competir contra playstation 2 de sony la gamecube de nintendo y el dreamcast de sega pocos le tenían fe al proyecto de bill gates pero al llegar al mercado fue un verdadero éxito al incorporar un lector de dvd un disco duro interno puerto ethernet y por último el sistema dispone de cuatro conectores para los controles en el cine el 16 de noviembre se estrena la primera película de harry potter y la piedra filosofal de la autora jk rowling en londres inglaterra la historia sigue a harry potter un niño que al cumplir 11 años descubre que es un mago por lo cual es enviado al colegio howards de magia y hechicería para comenzar su entrenamiento como tal días antes el 4 de noviembre se estrenó en una función especial en la plaza leicester square en londres contando con un cine adaptado para lucir como el castillo de howards la adaptación del libro al cine fue casi perfecta los actores en sus personajes la escenografía y los vestuarios reflejaron fielmente la historia escrita la fiebre de harry potter había llegado para quedarse por muy largo tiempo el 25 de marzo se realiza la 73ª entrega de los premios oscar de la academia en el shrine auditorium en los ángeles california y presentado por primera vez por steve martin la mejor película fue gladiador producida por douglas wick david franzoni y brunkel lasting el mejor director steven soderbergh por traffic el mejor actor fue russell crowe por gladiador la mejor actriz julia roberts por erin brokovich el mejor guión original almost famous casi famosos de cameron crowe el mejor sonido también se la llevó gladiador y la mejor cinematografía fue para crouching tiger a hidden dragon el tigre y el dragón ese 2001 nos entregó películas que disfrutamos y seguimos gozando el día de hoy como lara croft tomb raider de simon west estelarizada por angelina jolie ian glenn y john bay amelly de guillame laurent y jean pie jeanette con las actuaciones de audrey tautou matthew kasovitz rufus y lorena krabota shrek de andrew adamson y vicky jensen con las voces de mike myers cameron diaz y eddie morphy moulin rouge de brass lorman protagonizada por nicole kidman ewan mcgregor y jean brodbent oceans 11 de steven soderbergh con george clooney matt damon andy garcia brad pitt y julia roberts donny d'arco de richard kelly estelarizada por jake guylenhall jina malone drew barrymore y maggie guylenhall rápido y furioso de rov cohen con las actuaciones de paul walker vin diesel y michelle rodríguez y tu mamá también de alfonso cuarón protagonizada por diego luna gael garcía bernal y maribel verdú y el señor de los anillos la comunidad del anillo de peter jackson asombrosa película de aventuras y fantasía con alia wood ian mcgillen live tyler y vigo mortensen el 30 de mayo inició la quinta edición de la copa fifa confederaciones 2001 por primera vez en dos países corea del sur y japón la selección de francia es campeona de la copa al derrotar al local japón a uno por cero el 28 de junio boca juniors se consagra campeón de la copa libertadores 2001 al haberle ganado a un solo gol en penales al cruz azul de méxico en el estadio azteca el jugador del punto ganador fue marcelo delgado 2001 trajo a la pantalla chica telenovelas que se quedaron en el gusto de su audiencia como amigas y rivales de ramón y emilio la rosa con las actuaciones principales de michelle biet, angélica vale, ludvica paleta, adamari lópez, arate la torre, gabriel soto y rodrigo vidal y el derecho de nacer de félix bejañet con kate del castillo, saul izazo, diana bracho y carlos bracho las pantallas de los más chicos fueron testigos de divertidas caricaturas en 2001 el 30 de marzo se estrena en nickelodeon la serie animada los padrinos mágicos creada por budge hardman quien vino de los cortos de oh yeah cartoons para convertirse en la serie más exitosa del canal junto con Bob Sponja y Rugrats 2001 fue un año muy violento, ataques, invasiones y estuvimos a 5 minutos de una guerra a niveles apocalípticos pero la llevamos bien con la música, las películas y esas fabulosas consolas de videojuegos ¿recuerdas ese año? cuéntanos en los comentarios que fue lo que más te gustaba porque 2001 fue un gran año para vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!